Pobre Nacho, todo el tiempo que pierdo yendo a la tienda para enviar dinero. En cambio yo, le envío dinero a mamá desde casa, con Zoom.com. Zoom.com se asocia con los principales pagadores para enviar dinero en un solo clic. Así tu familia recibe el dinero justo cuando lo necesita. Usa Zoom.com y envía dinero desde la comodidad de tu casa. Zoom.com, la manera más fácil de enviar dinero. Zoom.com.